bueno gente al superman se le ocurrió hacer un gremio ahora superman recuerde que antes era superfox este es un buen líder del líder de rally que va a pasar vamos a estar reclutando trampas como está reclutando t4 si quieren venir a ser ya con nosotros qué pasó con tam pues ya la última vez ya no está reforzando y pues ya tenemos gente fuerte que vino a apoyarnos superfox superman alcohólico la ceci y esconde el pool el abuelo el chacazo el troc puro youtube y rossi mobile el piscón de también vas a traer su cuenta mejor me traigo estampar la voy a ver voy a invitar a unos compas y pues estampadores trampas de refuerza más de guerra de todo cada quien va a subir su contenido diferente porque anda el equipo otro web reino cada 107 nos vamos a hablar con ellos aquí en discos para que más o menos digan las reglas y todo ese momento bueno pues las reglas como hasta el pedo todavía no han dicho muy bien pues dijo a mí me dijo que era así con eventos y que tenía que aguantar un rally o un solo y poder aguantar un solo pero poder guardar lo que sean trampas que haya trampas que haya reforzadores de rally y trampas ralis claro pero lo que pueden reforzar y guardar y los monstruos van a ser unos 55 nivel 3 te cuentan con los cinco o sea que te cuentes de la misma tiene que ser sin bueno llámate mi nivel 3 entonces nada de nivel 1 no vamos a checar lo vamos a sentar a ver quién ponemos pero ya va a salir a la actualización pues no entienden a todos le vamos a pedir que pongan no pongan la palomita entonces con eso vamos a guiar nosotros los r4 por los líder si vuelvan a ser un grupo de cacería para reporte yo soy obligatorio que no pues yo pienso que con la actualización pues no va a haber necesidad porque nosotros cuando hicimos el otro gremio no había pedo alcohólico que estaban bien casi no miraba calzamos bien lo importante es que sean como trampas y que también que puedan reforzar y guardar al mismo tiempo y dijo de 200 millones para arriba algo así exactamente que sea t4 los 200 millones está pidiendo 250 y barrientos en cuenta y entonces hay que darle 3 hay fortaleza leve 5 donde ante una hay poste yo ya me gasté la esencia 18 yo me tapo una nivel 5 va a buscar 1 o 4 pues acaso ya todos los que le enviado el conde también se han estampado así que ellos están buscando una pues ya no pues ya pero la guiado la guiado me salgo dentro allí me escucho bueno pues entonces se van a pedir esos monstruos todos los del equipo andamos aquí los vamos a meter a los grupos si se unan con los otros para la guerra así nomás de las madres esas que corren se pueden venir por mucho mejor porque a veces vamos a estar haciendo rally de alianzas casi no va a haber alianzas no va a haber alianza solo con mi gremio el gremio es más fuerte como es el gremio esos de los dos primeros son familia estos dos pero si hacen mucho rally o no son chinitos así que los vamos a dar no son más granditos pero si encuentran objetivos si hacen rally por ejemplo aquí he visto que los dan atacando atacan mucho a ellos los serían muchos de repente si atacan pero cuando aún tienen como tres días que no hacen nada no se nos son muy tranquilos tranquilos de repente si un gremio un gremio aliado quiere venir entonces este gremio es tu gremio pero que sea la guerra también y pues a ver a ver ahorita vamos a luchar por el fuerte por un fuerte por la base o que chingado fuerte por hacer no creo fuerte fuerte por la base pues estamos estamos pocos estamos pocos le perdí a este fuerte apenas que migren y la verga a ver si le dan lucha al superman van a probar a ver como están osea sabe raza aquí va a estar todos los youtubers ahí para que si quiere salir sugar que más el trot y chajazo un saludito ahí anda el trot y pose también pose también que acá también anda 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 que ay mi novia rousey a la rousey jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje solo de ella solo de ella ya es por decir alcohólico en un mensaje bienvenido sean bienvenido sean bienvenido sean bienvenido sean vamos a ver si se llama sin llorar o como se me va a llamar aquí no se manda colchón exactamente quiere probar un rato perder tropas quiere saber que ondas de la guerra pues aquí no más, mande sol y compa sin llorar, se llama sin llorar y que el Hulk de donde le manda tropa o que chingado ya va a empezar wow exactamente a ver no está superman ando sin un fuerte el video de reclutamiento apuesto apuesto que para mañana que el retiro de remio va a estar como medio lleno la verga no granja puro este 4 ok simón que es huevo para recortar donde vas a ver hay que subir las piezas de cazador todo el mismo color poco a poco enfocarse en una sola pieza y el alcohólico tú que la has subido una vueltita corte el suelo de buscar algo ¿cuánto le falta a esta madre? 12 minutos ya son 12 minutos ya son 12 minutos 12 minutos 12 minutos 12 minutos vamos a gastar otro otro ubicador al pinche supermano necesitamos 30 miembros para ganar valió madre la arena ¿no? si la arena valió madre valió reata la primera arena compa porque no tenemos 30 acabamos de hacer ¿cuánto tiene el granulador? no, no pueden entrar 5 es hasta el último momento que se pueda hacer el registro se puede participar no, tu gremio tu gremio no puede participar ya que tenía menos de 30 miembros antes del evento si no diciendo que antes del evento no lo he visto mucho bueno pues si completamos y según en varios mañana pues si vamos y sería la primera prueba ¿qué va a la supermano? porque estamos hablando del reclutamiento wey hablamos sobre todo ¿qué pedo? algún mensaje no pues este los que se vayan a unir pues que una o que aguanten un rally o que perdidos puedan esconder tropas porque ha tocado que muchos vienen y los seren y pues no así no sirven nada de confiarse la verdad gente que ya si no no nada de confiarse pues y tienen que los que van a venir pues ya saben que tienen que pasar su número su reporte de casa si creen que no van a poder casar o algo no importa el poder que tengan mejor no venga así nomás compad lo que es pero yo digo que ahora con la actualización hay que pedirles que no pongan esa madre también para facilitar activar esa madre no no tiene que salir pues tiene que salir sí 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 yo digo para está cabrón a veces checarle pavos eso es puta madre 10 minutos 10 minutos 10 minutos después ya sabes raza para que se una ánimo